Hoy queremos saber si es necesario más inversiones en carreteras en la isla. Yo no comparo ni con Fuerteventura ni con nada, pero yo sé que aquí las carreteras, la mayoría, fatal. Poner un poco más de atención en eso porque es que todas, la mayoría o casi todas, para mí, fatales. La verdad es que me muevo muy poco, tengo unas rutas ya muy concretas y lo que yo ando, la bien. Fuerteventura tiene unas carreteras que da gusto, todo el dinero es lo que invierto y aquí no tenemos carreteras ni nada, ni nada, solo tenemos hoyos y ya está. Están todas las carreteras que nos sirven para nada. Hoyos por, cuando vamos, las que pusieron ahora, que empicharon y esto, pero por todo, por el recife, hay hoyos por ahí para abajo, los coches hacen pumba.